¿Qué es la teología? Que tenemos en este estudio Por supuesto, damos por sentado que Dios existe Y hemos visto, bueno, por un par de domingos Llevamos un estudio sobre la confiabilidad de la palabra de Dios Que es el 100% confiable Es nuestra fuente de información para este estudio Y hoy empezamos un estudio sobre la persona de Dios Vamos a estudiar, digamos, la persona de Dios Y vamos a estudiar sus obras Pero lo que tenemos que entender en esto Es que ustedes saben Pero a veces es bueno recordarnos del asunto De que Dios es una persona Dios no es simplemente un ídolo Que hemos formado con nuestras manos Dios no es un ídolo Que nosotros hemos formado con nuestra mente Que eso es muy común Vamos a la calle Usted testifica a un amigo Y usted le dice Pero Dios es así y así Y alguien dice Mi Dios no es así Entonces lo que están comunicando Es que es cierto Su Dios no es así Porque lo formó en la cabeza Y no es un Dios Es un ídolo Que no formado con las manos Como los ídolos que uno ve En este mundo Sino con la mente No, nuestro Dios No es ningún ídolo No es nada que nosotros hemos fabricado Con nuestra mente Él tampoco es una fuerza impersonal De que muchos Yo creo en Dios De que cuando uno muera Ya vuelve a lo divino No, Dios es una persona Dios es una persona Y siendo una persona Él tiene ciertas características Él tiene ciertos atributos Que podemos observar Si usted pone a dos personas Una a la par de la otra Y usted dice Esa persona es así y así Pero la otra persona Es así y así Usted tiene dos diferentes personas Y con dos diferentes descripciones ¿Qué es lo que usted está describiendo En cada uno? Sus cualidades Sus atributos Sus características Pues Dios es igual Hay ciertos atributos En la persona de Dios Que a través de la palabra de Dios Podemos observar Y el conjunto De todos esos atributos Es la personalidad de Dios Es su persona Es Él Entonces Si queremos estudiar La persona de Dios Y eso es lo que queremos estudiar Tenemos que estudiar Los atributos de Dios Tenemos que ver Cómo es Él Tenemos que ya contestar Esa pregunta ¿Cómo es nuestro Dios? Él una persona ¿Cómo es? Ok, usted puede imaginarse Dios es eterno Dios es infinito ¿Verdad? Y usted dice ¿Cómo vamos a agarrar Todo eso que es Dios Y hacer un estudio? Bueno Honestamente Un estudio exhaustivo De la persona de Dios Es imposible Y espero que usted No espere eso Porque no lo vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es tratar de hacerlo Lo más sencillo posible Vamos a dividir Los atributos de Dios Que son bastantes Vamos a dividirlos En dos categorías Dos grupos Para entender A nuestro Dios Y aún en esos dos grupos Eso nos enseña algo Primero vamos a ver Los atributos Incomunicables Que toda la iglesia Diga Incomunicables Incomunicables Ok Muy incomunicables Incomunicables Quiere decir Que no se puede comunicar Que son Atributos Que Dios posee Que Él no comparte Con nadie Y siendo Dios Siendo el único ser Eterno e infinito El creador De todo lo demás Por supuesto Hay ciertos atributos Características De nuestro Dios Que Él no comparte Con nadie ¿Verdad? Como Él es Todopoderoso Yo no sé Si usted lo es Yo no Nada que ver Gracias ¿Me entiende? Entonces hay ciertos Atributos Incomunicables Si hay atributos Incomunicables De Dios Entonces hay otros Atributos que son Comunicables Que toda la iglesia diga Comunicables No No quiere Son Son atributos Que Dios comparte Con nosotros ¿Por qué? Porque en Génesis Capítulo 1 Vemos que Dios Hizo al hombre A su imagen Conforme a su semejanza ¿Verdad? Entonces Nosotros podemos ver Ciertos atributos En nosotros Que compartimos Con nuestro Dios Nosotros Algunos de nosotros Tenemos mucha misericordia Y la iglesia dice Amén Ok Y otros Gracias Jorge Muy amable Ok ¿Por qué tenemos Misericordia en nosotros? Pues porque Dios Ha comunicado Ese atributo Con nosotros Nosotros Hechos a su imagen Y conforme a su semejanza Él compartió Con nosotros Ciertas características Ok Entonces Esto es también Otro grupo Que vamos a ver luego Esta mañana Vamos a empezar Este estudio De la persona de Dios Viendo sus atributos Incomunicables Vamos a ver a Dios Esta mañana Como el ser Separado Como es Él es Diferente de nosotros Como dice en Isaías 55 Que sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Como el cielo es Más alto que la tierra Sus caminos No son los nuestros Su ser no es Como el ser nuestro Entonces Hay ciertas cosas Que Dios es Quien no comparte Con nadie Y la primera cosa Vamos a ver Cinco diferentes Atributos Esta mañana Cinco Ok Cinco Por supuesto Hay más No tenemos El tiempo Para desarrollarlos Todos O desarrollarlo Todo Si usted quiere Como siempre Yo subo Este mensaje Baje a la página web Además de mis notas De estudio Entonces Si quiere Un estudio Un poco más amplio De estos atributos Baje a ese estudio Lealo Ok Entonces vean Cinco cosas Que Dios es En sus atributos Que Él no comparte Con nosotros El primer atributo Incomunicable De Dios Es que Dios Es independiente Independiente Que quiero decir Con eso Pues Dios Es autosuficiente Dios no necesita Nada Ni a nadie Estamos en Hechos 17 ¿Verdad? Vean los versículos 24 y 25 Hechos 17 Versículo 24 Dice El Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que en Él hay Siendo Señor Del cielo De la tierra No habita En templos Hechos por manos Humanas Ni es honrado Por manos De hombres Veanlo Como si necesitase De algo Pues Él es Quien da A todos Vida y aliento Y todas las cosas Dios es independiente Dios es autosuficiente Dios no necesita Ni a nadie Ni nada Él es absolutamente Independiente Para existir Piénselo Usted Para existir ¿Qué es lo que usted necesita? Aire Comida Televisión Videojuegos Es que Nosotros no somos Independientes Yo sé Cómo es El ser humano Pero Cómo es Dios Dios no necesita Nada más Que sí mismo Para existir Porque siempre Ha existido Cuando no había Nada Había Dios Y Dios estaba Vealo Entiéndolo Para estar Completamente contento ¿Sabe lo que Dios Necesita? Nada Dios Dios Consigo mismo Puede existir Contento Alegre Gozoso Y satisfecho Para siempre Dios No necesita Nada Dios es independiente Nosotros no somos así Nosotros no somos así Dios entonces Es independiente De todo Él es completo Él se siente Completo Y realizado Aun cuando no hay Nada Ni nadie más Que Él Es autosuficiente Y por lo tanto No Necesita A nosotros ¿Entienden? A veces tenemos La tendencia De decir Ay pero Pero es que Si no hago eso Si no hago aquello ¿Cómo es que Dios Me necesita? No Disculpe Dios no necesita Nada Dios está bien Sin nada Dios en la Trinidad Estaba contentísimo Y satisfecho Realizado El 100% Completo En la eternidad Sin que haya Sin que hubiera Nada Dios es independiente Sin embargo Simplemente porque Dios No nos Necesita Esto no quiere decir Que nosotros Seamos insignificantes Para Él Entienda la diferencia Porque eso Va a crear Mucha apreciación Por su Dios En su mente Dios no necesita A usted Pero Dios Lo quiere mucho Nosotros Tan insignificantes Que somos En este universo Pero Pero más Chiquiticos Que el polvo Es que No figuramos Para nada En 100 años Nosotros no estamos Aquí en la tierra En 100 años Suerte Que alguien Recuerde de usted Entiende Pero no crea Que usted Sea insignificante Para Dios Sería muy fácil Si empezamos A reflexionar Sobre este Atributo de Dios Dios no me necesita Ya pegarnos un tiro Si no me necesita En un figuro Entonces ya Como que Para que es la vida Pero Llegar a esta conclusión De que No tenemos importancia En la mente En el mundo En el plan de Dios Que Él nos Ignoramos Simplemente Porque Él nos ignora Porque no figuramos En su plan No nos necesita Pero hay dos cosas Diferentes aquí Con solo fijarnos En la cruz Ya sabemos Que esto no es cierto Usted y yo Figuramos En el plan de Dios Él nos ha tenido En mente Desde la eternidad Pasada Y aunque nosotros Somos insignificantes Digamos No hay valor En nosotros mismos Dios nos valoró Y con un precio Muy alto Su propio Hijo No hay valor En nosotros Pero Dios nos valoró Y nos apreció Mucho Tanto que dio A su propio Hijo Juan 3 16 En el gran plan De Dios Él nos ha permitido El gran privilegio De dos cosas Y si está Tomando apuntes Apuntes Estas dos cosas Dios Nos ha concedido Nos ha dado El gran privilegio De glorificarlo Y darle gozo Glorificarlo Y darle gozo Dios es independiente No nos necesita Para nada Entonces vea Este gran privilegio Cuán gran privilegio Que tenemos En que Él Ha decidido Deleitarnos O deleitarse En nosotros En los santos Permitirnos A nosotros Darle a Él Gozo Y gloria Con nuestra sumisión Y obediencia En Cristo Jesús Sin Dios La vida no tiene sentido Porque sin Dios Usted simplemente Está viviendo Para complacerse 70 años Y luego muere Dios no lo necesita Honestamente Usted es tan insignificante Que no tiene valor Usted muere Y nadie va a recordar De usted En 10 años Mucho menos En 100 200 Mil años Nada Pero vea Vea el amor de Dios Vea la mente de Dios Vea la bondad de Dios Vea que tan bueno Y bondadoso Es el benigno En que nos tomó En cuenta a nosotros Y Él Nos ha permitido El gran privilegio De no solo Darle gozo Pero también Glorificarlo En Cristo Jesús Eso si Es algo increíble Dios es independiente No nos necesita No se equivoque Dios No nos necesita Pero nos ha dado Una parte En su plan Eso es un privilegio Segundo atributo Para esta mañana Dios es inmutable No se si usted Ha oído Esa palabra Inmutable A veces se escribe Como en vez de T con D Inmutable Hablamos de Mudarme la ropa Ok Cambiarme la ropa Porque Porque es un cambio Inmutable Inmutable Es algo que no cambia Dios no cambia Dios es inalterable Dios desde la eternidad Hasta la eternidad Desde el principio Hasta el fin Para siempre es El mismo Dios no cambia Malaquías En el último libro En el antiguo testamento Y como siempre Pues vamos a estar Buscando varias Referencias Varios versículos Malaquías 3.6 Si usted quiere Solo apuntar La referencia Y no seguirme En la Biblia Eso está bien Yo sé que es un poco Difícil Tomar apuntes Y buscar cosas Y hacerlo todo Voy a leer Cada versículo Y darle la referencia Varias veces Para que pueda apuntarla Malaquías 3.6 Un versículo corto Dice Porque yo Jehová No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Así es nuestro Dios Dios no cambia Nunca ha cambiado Y nunca cambiará Jamás Dios en su ser Y en su carácter Nunca cambia Ni en lo más mínimo Entonces muchos Que quieren decir Ay pero El Dios del antiguo testamento Me cae mal Pero gracias a Dios Que el Dios del nuevo testamento Es como que Dios Como que se evolucionó Un poco De que antes Era esa gorila Ese mono Y ahora eso Ay genial Muy muy chiva No disculpe El mismo Dios del antiguo testamento Es el Dios del nuevo testamento De nuevo es del antiguo Y aún antes del antiguo testamento Había Dios Siempre es lo mismo Dios no cambia Dios no es como usted Dios no es No es como Como soy yo Nosotros cambiamos A veces en nuestra mañana Un día Él me cae bien Otro día Él no me cae bien ¿Por qué? No sé No sé Pero Dios no Esto Esto aún Esto causa problemas Para cierta gente Como Como en el asunto De la independencia de Dios De que es autosuficiente Muchos como que Toman ese Ese atributo Equivocadamente Para decir Dios no me quiere No No es así Dios lo quiere Lo quiere mucho Y eso En su independencia Debe parecerse Wow Parecerle wow Como gran privilegio En este asunto De la inmutabilidad de Dios De que Dios no cambia Se dice Pero hay equivocaciones Aquí también Bueno entonces Si Dios no cambia Entonces todas las promesas Del Antiguo Testamento Son para nosotros hoy Porque Dios no cambia ¿Entienden? Vean la equivocación En Hebreos Este es un versículo Hebreos capítulo 13 Un versículo Que muchos toman Para Torcer Esta verdad De que Dios es inmutable Vean Dios es inmutable Dios no cambia Pero solo en sentido común Les hago la pregunta Y ustedes me contesten ¿Ok? Dios es inmutable Dios no cambia Pero su trato con los hombres ¿Cambia? Claro que si Pero vean Vean lo que pasa Hebreos 13 8 Hebreos 13 8 Ellos van a reconocer Este versículo Jesucristo El mismo ayer Y hoy Y por los siglos Amén Amén Vean En cada dispensación En cada época Grande En la historia De los hombres ¿Ok? Una época Cuando Dios está dispensando Dando su gracia De una manera un poco diferente El trato de Dios Con el hombre Es un poco diferente Aunque siempre se basa En la gracia Y también en la fe Y todo esto Está bien Pero su trato es diferente Y muchos hoy en día Quieren agarrar versículos Como Hechos O Hebreos Perdón 13 8 Y esa idea De que Cristo Es el mismo ayer Hoy para siempre Para decir que Por ejemplo Hoy en día Nosotros debemos Buscar los mismos Milagros Que vemos en los evangelios Y el libro de Hechos Porque ellos pues Ellos tienen a Cristo Jesús Y tienen el Espíritu Santo Nosotros también Entonces podemos hablar En lenguas Y buscar sanidades Y la prosperidad económica Y ya Y ya Y ya ¿Por qué? Porque Dios no cambia Pero eso no es lo que El versículo está diciendo Vea lo que dice el versículo Es Jesucristo Quien no cambia No su trato con la gente Obviamente su trato con la gente Cambia Ustedes que tienen Biblias La Biblia se divide en dos ¿Verdad? ¿Cuáles son las dos partes De la Biblia? Antiguo Testamento Nuevo Testamento Y al tener el Nuevo Obviamente tenemos el Antiguo Y si es Antiguo Eso quiere decir que es Antiguo Que ya pasó ¿Por qué? Porque el libro ¿Por qué es que nosotros No estamos sacrificando animales? O yo no sé si usted lo hace Pues yo no Pero la Biblia dice Que tenemos que hacerlo La Biblia dice Que tenemos que sacrificar animales ¿No ha leído el libro de Levítico? Pues entonces ¿Por qué no está aplicando El libro de Levítico? A hoy día ¿Cómo quiere aplicar El libro de Hechos? ¿Ven? ¿Ven? Porque el trato de Dios Ha cambiado Ya Cristo Es el último sacrificio Él se sacrificó A sí mismo Ya no hay más sacrificio El trato de Dios Cambió Y tenemos que tomarlo en cuenta Eso es Pero es fácil Es el sentido común Hay siete diferentes Dispensaciones principales En la Escritura Y el trato de Dios Con los hombres Es un poco diferente En cada una ¿Qué es lo que Adán y Eva Tuvieron que hacer Para ser salvos En Génesis capítulo 2? Se dice Eran salvos Es que no tenían que hacer nada Fueron hechos salvos Salvos En comunión con Dios Es un poco diferente Del trato de Dios Con usted hoy en día Porque usted nace En pecado ¿Verdad? Ve la diferencia Ok Y esto Solo quiero decirles A ustedes Que están empezando hoy Simón Hoy Disipulado Los que están empezando Disipulado hoy Bien hecho Bien hecho Porque tiene que aprender Ciertas reglas Del estudio bíblico Tiene que ampliar Su perspectiva un poco Porque a veces Tenemos la tendencia De traer nuestras ideas A la Biblia Y necesitamos ya Un poco de enseñanza Para ver Como manejo este libro El libro de Dios Y así es el discipulado Es lo que Dios nos enseña Seguramente Timoteo Las cosas que Me han enseñado a mi Yo he comunicado A mis hombres fieles Ahora mis hombres fieles Están comunicando Esas mismas cosas A ustedes Así es el plan de Dios Bien hecho Métase en el discipulado Aprenda A como manejar eso Va a aprender mucho Además de De las siete dispensaciones Entonces Eso si es muy importante Si no quiere meterse En el discipulado Para llevar el curso Está bien Hable conmigo después Si me da la matricula Yo lo ordeno Como apóstol Y Dios va a darle El conocimiento Así de sencillo Es que tengo Es que quiero decir algo Pero no está En mi mensaje Pasión por el dinero Número tres Ok Dios es independiente Dios es inmutable Ok Los últimos tres Atributos de Dios Que queremos ver Esta mañana Son los tres Omnis Ok Los platos Voladores No, no, no Omni Omni Ok Primero Dios es omnipresente Omnipresente Ok Y los tres Que me quedan Son Pudiera hablar Pero Pura sobre esto Porque es increíble Vean lo que es Dios Dios está presente En todo lugar Con todo su ser Siempre ¿Entendió? No No, café Pastor Necesito café Y una dona O algo así Piénselo Omnipresente Omni O-M-N-I Omni Quiere decir Todo Omnipresente Todo presente Que quiere decir Que Dios está presente En todo lugar Siempre Ve Dios es un ser Eterno Dios es un ser Infinito En su ser No hay Fin No hay fin Ok Usted me ve a mí Viendo a mí Yo soy un ser Infinito Es que hay fin Ok A veces hay más de mí Que otras Pero cuando hago ejercicio Hay menos de mí Y cuando como bien Pero es que Cambio Ok No soy inmutable Pero Dios Está presente En todo lugar Siempre En su ser No hay fin Es infinito Y no es No es que Dios Sea simplemente Un ser grande A veces tenemos La tendencia De pensar Como Dios Como un No sé Un gran marshmallow O algo así Enorme Que llena Todo el universo ¿Me entiende? Y una parte Está aquí Pero no puedo llegar Al final de Dios No No es así Eso sería pensar En Dios En términos finitos En términos limitados Como si tuviera Un gran cuerpo espiritual Que lo llenara todo No Más bien Dios es eterno E infinito En cuanto al espacio Él no tiene dimensiones Él es infinito No tiene límite Él es infinito En ambas direcciones En ambas direcciones Obviamente Voy a explicarme En ambas direcciones En hacia lo grande Y hacia lo pequeño Dios es infinito Dios es infinito Hacia lo grande Es tan grande Que ni siquiera El universo entero Puede contenerlo Pero también A la misma vez Dios está presente Todo su ser No solo una parte Como que yo tuviera Una parte de Dios Aquí Usted tiene una parte De Dios allá No Está presente En todo su ser En todo espacio Todos los espacios Aún los espacios Más limitados Dios está ahí En todo su ser Omni Presente No hay lugar Donde Dios Todo su ser Toda su persona Donde Dios No esté Salmo 139 Vea lo que dice el salmista Salmo 139 139 Empezando en el versículo 7 Voy a leer hasta el 10 Salmo 139 Del 7 al 10 Para ver como es Nuestro Dios Como es Nuestro Creador Como es El Padre Celestial Como es Él Somnipresente Está en todo lugar Todo su ser Está en cada lugar Siempre Salmo 139 7 ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿A dónde huiré De tu presencia? Es que a veces Tenemos la tendencia Y es bíblico Porque hablar En estos términos Pero la presencia De Dios Está en el tercer cielo Ahí está La morada de Dios Y está bien Porque la Biblia Usa este Como ese lenguaje Pero tenemos Que entenderlo En contexto De quién es Dios ¿Quién es Dios? Dios ¿Dónde dice? ¿A dónde huiré De tu presencia? Tu presencia Está en el cielo Tu presencia Está aquí conmigo Tu presencia Está en mi casa Tu presencia Está en todo lugar Siempre ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú Si en el Seol Hiciere mi estrado Y aquí Allí tú estás Si tomare las alas Del alba Y habitar en el extremo Del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me asirá tu diez Wow Dios es grande Dios es infinito Dios es omnipresente Está presente en todo lugar Con todo su ser Siempre Y saben Eso debe servir Para dos cosas La omnipresencia De Dios Sirve de gran consuelo O de gran convicción Cuando usted Está haciendo Sus cochinadas Dios está ahí A la par ¿Me explico? Piénselo Proverbios Ya está En Salmos El siguiente libro A la derecha Salmo O Proverbios Perdón Quince Proverbios Quince Tres Proverbios Quince Tres Uno de esos versículos Que sería bueno Memorizar O no sé Si usted ya no quiere Arrepentirse Sería uno de esos versículos Evitar memorizar Y ojalá que Dios Lo grave en su mente Proverbios Quince Tres Los ojos De Jehová Están ¿En qué? En todo lugar Mirando a los malos Y a los buenos Ups Dios Lo ve todo Dios Lo sabe todo Porque Dios Está siempre presente En todo lugar Para enterarse De todo Al pecador No ha arrepentido Y escuche El término Que estoy usando Porque yo sé Que algunos de ustedes Quieren llamarse cristianos Y seguir en el pecado Entonces yo no sé Si son salvos o no Ojalá que sí Pero el pecador No ha arrepentido El inconverso Y el converso Si fuera posible ¿Me entiende? ¿O me explico? Ok El pecador Bueno Al pecador No ha arrepentido El conocimiento Ese De la omnipresencia De Dios Esto debe causarle Temor y convicción Ay hermano Ay amigo Dios lo ha visto Todo Lo está viendo Todo Debe darle Temor y convicción Pero para el santo Para el pecador Arrepentido Los que queremos Andar en los caminos De Dios Fallamos Y nos caemos Obviamente Pero por la gracia De Dios Y por su infinita Misericordia Nos levanta Y nos da Buen camino Otra vez Así es la vida cristiana Para el santo El pecador Arrepentido El salvo En Cristo La omnipresencia De Dios Es un consuelo Abundante ¿Cuántas veces Se ha preguntado Usted ¿Dónde está Dios? ¿Me entiende? Como que ¿Dónde puse mis llaves? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O a veces Como que orando Me siento como si Estuviera hablando Con estas cuatro paredes ¿Dónde está Dios? ¿Me entiende? No, no Entiendo lo que dice La Biblia Entendamos Lo que dice la Biblia Entendamos Quien es nuestro Dios Dios está con nosotros Eso tiene que ser Un consuelo abundante Para nosotros Porque en cada lugar Encontramos A nuestro Padre Celestial Y Él es En Cristo Vea En Cristo Solo en Cristo Pero en Cristo Él es nuestro amigo Él nos protege Él nos provee Todo lo que necesitamos No tenemos que temer Nada Ni a nadie Dios está aquí siempre Dios está en todo lugar Todo su ser para cuidarnos Dios está con usted Siempre Y todo su ser Usted dice Pero Dios tiene más cosas Importantes Que hay que prestarme A mi atención Si Es cierto Usted es tan Significante Como el polvo ¿Me entiende? Pero Dios lo ha tomado En cuenta Y ha sacrificado A su propio Hijo Él lo ha valorado A usted Él quiere estar Con usted Y quiere que todos Los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Y quien es la verdad Es Cristo Jesús Dios quiere estar Con usted Y para eso Usted tiene su presencia Aun si es cristiano Adentro Todo Todo es ser de Dios Él está aquí Con nosotros En Cristo Dios siempre está Con nosotros Para bendecirnos Para consolarnos Para protegernos Y si lo necesitamos Para castigarnos Y corregirnos No porque ya está Enojado con nosotros No para conformarnos A la imagen de Cristo Porque quiere lo mejor Para nosotros No es que la Biblia dice No te desampararé Ni te dejaré Lo cree Esa es la promesa de Dios No podemos ir A donde Dios no esté Porque Él Toda su persona Está con cada uno De nosotros Siempre Dios es omnipresente Toda su persona Todo su ser Está presente En todo lugar Siempre Gran consuelo Dios está conmigo Dios está con usted Dios está con nosotros Porque es un ser infinito Usted no simplemente Tiene una parte Una partecita De Dios Que Él le dio Cuando usted nació De nuevo No disculpe Todo lo que es Dios está con usted Está conmigo también Usted dice ¿Cómo es posible? Porque Él es infinito Número cuatro Dios es independiente Dios es inmutable Primero de los ovnis Es omnipresente Número cuatro Dios es Omnisciente Omnisciente Dios lo sabe todo Es el único Sáber o todo Que el hombre Que es un sáber o todo Es un sáber o todo Y lo que necesita Es que alguien Agarpe una Biblia Y le da por la jupa Porque no lo sabe No sabe nada Pero Dios Si lo sabe todo Omni Quiere decir todo Ciencia Quiere decir Conocimiento Siendo omnisciente Dios Conocimiento 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 Dios conoce Plenamente A sí mismo Y también Todas Las cosas Se dice Pero Dios es un ser Infinito ¿Cómo es posible Que Él se conoce A sí mismo? Sería Que Él tuviera Conocimiento Infinito Ajá Dios se conoce A sí mismo Plenamente Y no solo eso Él conoce Todas las cosas Tanto las reales Como las posibles ¿Qué habría pasado Si me hubiera comido Ese helado ayer? Uy Pero me habría caído mal Tal vez Y estaría ahí En la cama hoy Sí Dios lo sabe Dios sabe Cada decisión Que usted tome Usted dice Ah Pero voy a la universidad Aquí voy a la universidad Ya tome ese trabajo Me caso Es que Dios sabe Cualquier posibilidad Cualquier cosa Potencial Dios lo sabe Plenamente Tiene un conocimiento Pleno De todo Ve a 1 de Juan 3.20 1 de Juan 3.20 Luego vamos a Vamos a ir desarrollando Esta idea 1 de Juan 3.20 1 de Juan 3.20 La palabra dice 1 de Juan 3.20 Pues si nuestro corazón Nos reprende Mayor que nuestro corazón Es Dios Y Él sabe Que Todas Las cosas Piénselo 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 Dios Nunca Jamás En toda la eternidad Nunca Aprendió Nada Y usted dice Pero que está diciendo El hombre Que no aprende ¿Cómo se llama? Usted dice ¿Cómo es que Dios No ha aprendido Nada? No Dios No es eso De la omnisciencia Y usted dice Dios tiene una capacidad Para aprender Lo que quiera No 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 La omnisciencia De Dios Es la posesión De todo conocimiento Ya No hay nada Que Dios Tenga que aprender Lo sabe todo Dios no tiene que aprender Nada Dios lo sabe todo Y lo sabe todo Ya En este instante Él sabe todas Las cosas Vea Dios no ha aprendido Nada Nunca Porque lo ha sabido Todo Desde el principio Para siempre Dios conoce Plenamente Todas las cosas Pasadas Presentes Futuras Las cosas Reales Y las cosas Posibles Cada una La conoce Mateo 10 Se dice Wow Que grande Si Y otra vez Cristiano 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 Vea el consuelo Que tenemos en esto Vea el consuelo A veces oramos Dios Donde estas Dios No sabe Lo que estoy sufriendo Aquí No Dios lo sabe Lo sabe mejor Que usted Dios esta Pero plenamente Enterado De su situación Usted solo ve Una parte Dios lo sabe Todo Mateo 10 Del 29 A 31 Mateo 10 Del 29 A 31 Cristo dice No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún Vuestros cabellos Están todos contados Y que Que conocimiento Más insignificado Si usted me viene Un domingo a la mañana Para decirme Acabo de contar Los cabellos En mi cabeza Yo puedo decirle ¿Sabe lo que puedo decirle? ¿Por qué? Es que insignificante No puede ser Más insignificante Pero Cristo dice Vea Pues aún Vuestros cabellos Están todos contados Así que No temáis Así que Con base En lo que acabo de decir Así que No temáis Más valéis Vosotros Que muchos pajarillos Si Dios conoce Detalles Tan insignificantes Como cuando un pájaro Muere O el número de cabellos En nuestras Cabezas Él conoce También Todo lo demás Todo lo demás Él sabe Cuando estamos sufriendo Él sabe Cuando andamos bien Él sabe Cuando estamos desanimados Sabe Cuando estamos cansados Cuando estamos rendidos Es que Él lo sabe todo Y Él Es que entonces No tenemos que apararnos No tenemos que preocuparnos Esa otra vez Es que a veces Tenemos la tendencia De pensar Ay Dios Está demasiado ocupado Para lidiar Con mis problemitas ¿Cómo puede decir esto Cuando usted ya sabe Que Él es Omnisciente? Él tiene la capacidad De hacer Funcionar Todo este universo Y todavía Se interesa En el número De pelos En su cabeza ¿Me entienden? Dios es infinito Dios es omnipresente Dios es omnisciente Está plenamente entrado De su situación Más que usted Más que usted Entonces Descanse en Cristo Acérquese a Dios Una palabra Cuando ya Es como Filipenses ¿Qué es ese Pasaje en Filipenses? Cuando nosotros Estamos afanados ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Orar Acercarnos a Dios Para recordarnos A nosotros mismos De que Él Es omnisciente Él ya sabe Y podemos acercarnos A Él Sabiendo que Nos quiere Porque aún siendo Independiente Se ha interesado Tanto en nosotros Que dio a su propio Hijo Nos ama Nos valora Nos quiere Y en esto Podemos encontrar Un reposo Durante los tiempos De tribulación Y un consuelo Infinito Pero Es por fe Porque usted Tiene que Creer lo que Está escrito Y confiar En lo que Dice Dios Acerca de sí mismo Es por eso Mateo 6 Estamos en Mateo Mateo 6 Otro pasaje Bien conocido Mateo 6 De 31 A 33 Mateo 6 31 No os afanéis Pues diciendo Que Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero Pero vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis necesidad De todas estas cosas Más buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Es decir Descanse Por supuesto El que no quiere trabajar Que no coma No estamos diciendo Que no tiene que hacer nada Y todo para caerle del cielo Ok Pasión por el dinero Otra vez No disculpe No Fuente de ganancia Es la piedad No bueno La piedad Es gran ganancia Acérquese a Dios Ande con Cristo Confía en Él Él Sabe De los detalles Está plenamente enterado De todo Descanse En Cristo Y además De esto El hecho De que Dios Es omnisciente Que lo sabe todo Esto Vean Otra vez Vuelvo a este asunto Esto debe motivarnos A vivir Cada momento De cada día Como si estuviéramos En público Porque así es Quizá podemos esconder Algo de los hombres Muchos han escondido Mucho De mí Si o no Dios lo sabe todo No hay nada Que usted Ni yo Podamos esconder De Dios Él conoce plenamente Todo lo que sucede Como sucede Cuando sucede En donde sucede Quien lo está haciendo Y porque lo hace Y esto Debe causarnos Un temor Sano Y santificador Porque la Biblia Nos asegura Que con Cada palabra Ociosa Con cada Acción Que Dios va a traer También A cada pensamiento Y toda nuestra Vida interior A juicio Lo que usted Hace a escondidas Dios lo va a sacar Todo A reducir Frente a todos En el juicio Dios es omnisciente Lo sabe todo El último Atributo Incomunicable Para esta mañana Es que Dios Es omnipotente Omnipotente Dios es Es independiente Es inmutable Es omnipresente Es omnisciente Y también es omnipotente Dios puede Hacer Toda su Santa voluntad Dios puede Hacer Todo lo que Él quiere hacer Salmo 115 Regresemos Al libro de Salmos Unos cuantos Versículos más Y ya Terminamos Para esta mañana Yo sé que es Mucho Hablar de esas cosas A veces como que Le hace Doler el cerebro Salmo 115 3 Salmo 115 3 La Biblia dice Salmo 115 3 Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que Quiso Ha hecho No se puede Decir eso De los hombres Todo lo que Yo he querido Bueno De todo lo que Yo he querido He hecho muy poco ¿Me entienden? Pero Dios Pues en ese sentido Sabemos que Él es el único Todopoderoso Eso es lo que Quiere decir Omnipotente Todopoderoso Todopoderoso Omnipotente Todo lo que Dios quiere hacer Lo puede hacer Y también Además de eso Usted dice Ay yo puedo También hacerme El esfuerzo Pero Dios No tiene que Hacer el esfuerzo ¿Sabe? Cuando Dios Quiso luz Dijo ¿Sea la luz? Fue la luz Así de sencillo ¿Entienden? Yo digo Reparaciones En mi pick up Porque eso Es lo que quiero Es que Y no sucede Pero Dios Para Él No hay nada difícil Nada difícil Es así de fácil Dios lo dice Se hace Vean esto En Jeremías En Jeremías 32 Estamos en Salmos Jeremías Para la derecha Ok Usted llega A los profetas Mayores primero Que son los más grandes Y luego a los menores Donde las páginas De su Biblia Todavía están Pegadas Desde cuando Usted la compró Jeremías Jeremías 32 Jeremías 32 Dos versículos En este pasaje O en este capítulo Jeremías 32 17 Jeremías 32 17 Dice Oh Señor Jehová He aquí Que tú hiciste El cielo Y la tierra Con tu gran Poder Y con tu brazo Extendido No hay nada Que sea difícil Para ti Y un versículo Muy parecido Es un poco más adelante En el capítulo 27 Jeremías 32 27 Versículo 27 Dice He aquí Que yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo Que sea difícil Para mí Y la respuesta Es No Yo sé Que experimentamos Problemas Yo tengo Mis problemas También Puede ser Que tenga Más problemas Que usted Por tan terco Que soy Pero tenemos Problemas Y a veces Nos preguntamos ¿Por qué es que Dios No haga algo? ¿Por qué no hace algo? Y oramos Y Dios ¿Por qué es que Gente sin trabajo? Gente que tiene que vivir Con dolores En el cuerpo Gente que Pierde A alguien En la familia Es que sufrimos Y a veces Tenemos la tendencia De decir Ok ¿Por qué es que Dios No hace algo? ¿Por qué es que Dios No hace algo? Vea Dios es omnipotente Si Dios quiere Solucionar su problema Así lo hace Sea la luz Hay luz Y punto Entonces La pregunta Que tenemos que Hacernos No es ¿Por qué es que Dios No hace algo? Lo que debemos Lo que debemos hacer Es reflexionar Sobre nosotros ¿Qué es lo que Dios Quiere que yo aprenda Ahora? Porque Él no ha Hecho Lo que puede hacer Por una razón Y si soy Cristiano Yo sé que Él me ama Y quiere lo mejor Para mí ¿Qué es lo que Él quiere que yo Aprenda en esta situación? Porque me duele Y Él lo sabe Porque es omisiente Y Él lo sabe También Porque está Presente Conmigo Él puede Solucionar Mi problema Y quitarme Este dolor Y este sufrimiento ¿Por qué no lo hace? Porque me ama Y quiere que yo Aprenda algo ¿Entiende? Para purificar El oro Ustedes saben Lo que tienen que hacer Con el oro Tienen que meterlo En el horno de fuego Para que la escoria Salga Y luego sacarlo Para quitar la escoria Y meter el oro Otra vez Hermanos Así es la vida cristiana Pero Dios Como con los tres Jóvenes Hebreos Y judíos Y en Daniel Él está con nosotros En el horno de fuego Porque está Siempre Con nosotros Lo sabe todo Y puede solucionarlo todo Ok En esto Tenemos que entender Que hay ciertas cosas Que Dios no puede hacer Que eso suena Contradictoria Pero tiene que Tiene que entender Lo que es La omnipotencia De Dios Porque usted va a estar Hablando con alguien Dígame Si alguien No le ha Hecho esta pregunta Ah entonces Si Dios es todopoderoso Podría Podría ser una roca Tan grande Que ni Él podría levantar ¿Entiende? Y uno dice No la respuesta es Si Puede ser una roca Tan grande Que ni Él Pueda levantar Y luego La levantaría Para majarlo A usted Como la cucaracha Que es Hay ciertas cosas Que Dios no puede hacer Ok Y es Es una lista Ahí Pero básicamente Dios no puede hacer Nada Nada Que no está De acuerdo Con su carácter Por ejemplo Dios no puede mentir Dios no puede mentir Es imposible Que Dios mienta Eso que dice Hebreos 6 18 Es imposible Que Dios mienta ¿Por qué? Porque Él no puede mentir Porque Él no puede mentir Porque es algo contrario A su carácter perfecto Dios no puede actuar De una manera Que no esté de acuerdo Con sus atributos Dios no puede negarse A sí mismo Dios Es por eso que la Biblia A veces dice Que Dios no se arrepiente Cuando Dios da su palabra Cuando Dios dice Lo hará Lo hará Ok Él se arrepiente En el sentido En el sentido de que Da algo condicional Que voy a matar A fulano Fulano se arrepiente Y no lo mata Así es Pero Dios no puede mentir Dios no puede negarse A sí mismo Son cosas que Dios No puede hacer Simplemente porque no quiere Todo lo que Dios Quiere hacer Lo puede hacer Y lo puede hacer Con facilidad Dios no quiere mentir Nunca Entonces es imposible Que mienta Porque no quiere mentir Ok Puesto que Dios Es omnipotente Ya estamos llegando A nuestra conclusión Él es también Soberano Este es un término Que también quiero Que entendamos Dios es soberano Soberanía de Dios Se refiere a su Su autoridad Y poder para gobernar Si hablamos de un Rey soberano El Rey soberano De España Dijo a Hugo Chávez Un día Cállate ¿Entiendes? Rey soberano Rey soberano Y esto es nuestro Dios Ok Él es Rey Sobre todo Los demás reyes Él es Señor Sobre todo Los demás señores Él es Rey de reyes Señor de señores Entendemos esto Eso quiere decir Soberano No hay nadie Más poderoso Que Él ¿Verdad? No hay nadie Que tiene más autoridad Para gobernar Que Él ¿Verdad? Ok Su autoridad Entonces Es absoluta Porque su poder Es igual Él es soberano Y en eso Tiene que tener Mucho cuidado Para no confundir La soberanía De Dios Con su Predestinación De todo Porque hay una rama Del cristianismo Que se llama El calvinismo Que quiere tomar La soberanía De Dios Como si Dios Estuviera Controlando Cada detalle Y nosotros Solo fuéramos Títeres Todo está Ya predeterminado En la mente De Dios Eso es Honestamente Al leer la Biblia Es ridículo Ridículo Es obvio Que Dios Puede controlar Lo que sea En cualquier parte De su creación ¿Verdad? Si Él quiere hacerlo Tiene el poder Para hacerlo Él puede controlar Lo que sea No estamos diciendo Lo contrario Él es omnipotente Tiene la capacidad De hacerlo Sin embargo Simplemente porque Tiene la capacidad De hacerlo Esto no implica Que siempre lo haga ¿Me explico? Más o menos Ok Más o menos Por supuesto Hay ciertas cosas Que Dios controla Directamente Pero a la misma vez Hay otras cosas Que Él permite ¿Usted cree Que Dios Es el autor Del pecado? No ¿Se cree Que Dios Obligó A Adán Y a Eva A pecar? ¿Se cree Que Dios Obligó A Lucero A hacer Lo que Él hizo? ¿Rebelarse Contra Dios? No Dios no es El autor Del pecado Alguien tiene Libre albedrío Alguien toma La decisión De pecar Y somos nosotros Que el ejemplo Más importante De la soberanía De Dios Es la decisión De someterse Al Señor Jesucristo Un pasaje más Y terminamos Filipenses Capítulo 2 Porque al ver A nuestro Dios Un poco Esta mañana Tal como es Hay ciertos Atributos De Él Estamos yendo A Filipenses Capítulo 2 Ciertos Atributos Que Él no comparte Con nadie Son atributos Incomunicables Porque No se pueden Comunicar Y dentro Y dentro de esto Vemos que Nuestro Dios Omnipotente Todopoderoso Es también Soberano Y en su soberanía Él ha decidido No controlarnos A nosotros Sino darnos A nosotros Cierto Libre albedrío Filipenses 2 Del 9 al 11 2 del 9 al 11 Filipenses Por lo cual Dios también Le exaltó A Cristo Jesús Hasta Lo sumo Que quiere decir Que es soberano Le dio nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Vea Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre En su soberanía Dios Ha decidido Dos cosas Que toda rodilla De todas las criaturas Se doblará Delante de Cristo Y que toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Y en esto Todos Cada criatura Glorificará A Dios Por Jesucristo ¿Cuál es nuestra libertad En esto? Usted dice Ah bueno Dios es soberano Entonces me va a obligar A doblar rodilla Y decir que Cristo Es el Señor Si ¿A dónde está Mi libertad En esto? Entonces Su libertad Radica en esto No es la libertad De decidir Hacerlo O no hacerlo Usted no tiene opción Ahí Usted lo hará Yo lo haré Nuestra libertad Entonces se radica En elementos Del tiempo De De Cuando Y cómo Queremos hacerlo Y en esto Vemos otra vez La gran misericordia Gracia Y bondad De Dios Usted lo hará Nosotros lo haremos Pero cuando Lo hacemos Depende de uno Si lo hacemos Ahora Voluntariamente Por nuestro propio Libre albedrío Que nos Nos reconocemos Tal como somos Pecadores Hemos ofendido A nuestro Dios Que nosotros somos Malos Reymados Y merecemos El castigo De nuestro creador Quien es santo Y bueno Y justo Si lo reconocemos Si doblamos La rodilla Ahora Para arrepentirnos Y pedirle A nuestro Dios Ofendido Pedirle perdón Por los méritos De Cristo Pedirle que nos Acepten Y en el amado En Cristo Por su obra Sabe Dios lo hará Y gozaremos De la bendición De Dios Y la salvación Por Jesucristo Para siempre Si lo hacemos Ahora Voluntariamente Si uno no quiere Hacerlo ahora Está bien Tiene toda la libertad Para no hacerlo Dios Le obligará A hacerlo Luego En el último juicio Del gran trono blanco Después Lo lanzará Al lago de fuego Para siempre Dios es soberano Él tendrá Su gloria Si Si no fuera así Él no sería Soberano Cada rodilla Tiene que doblarse Delante de Él Tan bueno Que es Tan misericordioso Él quiere que usted Y yo Lo hagamos Ahora Para gozar De su salvación Y tenerlo presente En nuestras vidas Para bien Pero si uno No quiere hacerlo Está bien Está bien Porque aunque Dios Obligará a todos A glorificar Su Hijo Luego Porque su Hijo Porque su Hijo Lo merece No obliga A nadie A ser Salvo Si usted no quiere ser salvo No tiene que ser salvo Si usted no quiere a Dios Como su amigo No tiene que tener a Dios Como su amigo Vean Son cinco Los atributos Que hemos visto Esta mañana Dios es independiente No nos necesita A nosotros Aunque nos ha tomado En cuenta De una manera Increíble Vea la bondad De Dios Dios es inmutable Él no cambia Aunque su manera De tratar con los hombres Si cambia Él es omnipresente Él es omnisciente Y Él es omnipotente Y puesto que es omnipotente Y sabemos que Él es soberano Para el cristiano Obediente Esos atributos Resultan En mucho Consuelo Para el pecador No arrepentido Estos mismos atributos Resultan En problemas Serios Escuche esta cita Es muy breve Un hombre Teólogo Dice así Dios Es un enemigo Terrible A todos Los que lo repudian Pero a aquellos Aún los más pecadores A aquellos Quienes Creen en su Hijo Él es su Dios Y todas sus Perfecciones Ilimitadas Trabajan Por y para ellos Y esto garantiza Que todo Les ayudará A bien Así es nuestro Dios ¿Y sabe qué es lo que hace La diferencia Entre tener a Dios Como enemigo O como Padre Celestial Y amigo ¿Sabe cuál es la diferencia? Usted La decisión de arrepentirse Y poner su fe En Cristo Jesús ¿Qué quiere usted? ¿Cuál de los dos Describe Su situación? ¿Es Dios Un enemigo Para usted? ¿O es su Padre Celestial? Y si usted Tiene a Dios Como enemigo Usted está En problemas Serios Porque Dios No es un ser Como nosotros Él es Bastante Diferente Pero cristianos Que buen consuelo ¿Verdad? Dios está Con nosotros ¿Cómo se llama Cristo Jesús? Emmanuel Dios con nosotros Y nosotros Nacemos de nuevo Por la regeneración Del Espíritu Santo Él mora En nosotros Omnipotente Omnipresente Omnisciente Él está Con nosotros No tenemos Que preocuparnos Acerquémonos a Dios Oremos siempre Busquemos Cómo glorificarlo Viviendo una santidad Y si usted Quiere saber más Sobre la salvación Si es que Necesita saber más Hable conmigo Después del servicio Si no Creo que sabe Lo que tiene que hacer Buscar un lugar En privado Orar a Dios Decirle Lo que usted es Lo que ha hecho Contesar sus pecados Dígale que ya no quiere Regresar a esto Que quiere a Cristo Jesús El perdón de pecados La vida eterna Confíe en Él Conviérdense a Cristo Deje el camino Del pecado Póngase en el camino De la santidad Crezca en Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!